Esta mañana se reunieron de emergencia representantes del sector salud, Servicio Nacional de Sanidad Agraria y de los gobiernos locales con la finalidad de coordinar acciones para erradicar la proliferación de caracoles gigantes africanos que se vienen reportando en varios sectores de Tarapoto. Para ver cómo podemos controlar esta plaga, pero pensamos que trabajando juntos vamos a poder corregir muchos errores. Por su parte, el representante del Servicio Nacional de Sanidad Agraria manifestó que no será un trabajo sencillo porque también tienen que capacitar a la población de esta manera, unir esfuerzos para contrarrestar el incremento de estos moluscos. Yo creo que va a ser un trabajo no tan sencillo porque se tiene que capacitar también a la población para que ellos puedan tener en cuenta de qué trata y cómo podemos afrontar este problema de este famoso molusco. Esta campaña de erradicación de los caracoles africanos será liderada por el sector salud. Su representante indicó que en los próximos días volverán a reunirse para ir evaluando las acciones para buscar la forma de controlar la proliferación de estos moluscos. Ahora lo tenemos en Tarapoto, pero por referencia del ingeniero de Senasa, nos ha comentado que esto ya se presentó en Zapozoa, se ha presentado en Tocache. Y bueno, no queremos, ya son tres, ahora tenemos tres provincias de diez, entonces queremos que esto ya vaya de una manera más comunicacional y preventiva para evitar su proliferación. Este año en varios sectores de la ciudad comenzaron a aparecer estos caracoles que son altamente nocivos para la salud pública. Es por ello que en otras ciudades del país ya fueron erradicados. Gracias. Gracias.